Para saber investigar Hoy ha empezado a latir mi corazón Se ha abierto el camino hacia el amor Siento que todo gira Te doy mi corazón, cuídamelo y todo gira Juntos compartiendo el amor y nuestro tiempo separa Si estoy junto a ti El color, la ilusión, el pincel de aquel pintor Se respiran en el pueblo de aquel hielto que pintó Puedes ver tocar todo lo que imaginó Si esto no es cosa de magia, ¿dónde está la explicación? ¡Magia! ¡Magia! ¡Mafia! 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 ¡Mafia!